Gracias, presidente, con su permiso de la mesa directiva. El dictamen que hoy nos ocupa reviste de gran trascendencia, toda vez que se pretende declarar el año 2019 como el año de las lenguas indígenas, lo que sin duda nos permitirá no sólo concientizar sobre la situación de las lenguas maternas que actualmente sufren un declive, sino también resaltar la importancia que tienen como parte de la diversidad lingüística. Cabe destacar que en la resolución 71, diagonal 178, de fecha 19 de diciembre de 2016, relativa a los derechos de los pueblos indígenas, la ONU decidió anunciar para 2019 el año internacional de las lenguas indígenas. En consecuencia, la iniciativa que hoy se está presentando para aprobar con el presente dictamen es parte de las actividades que se realizan en torno al declive de las lenguas indígenas. Hablar de las lenguas indígenas de nuestro país es hablar de nuestro pasado, de nuestra cultura y de nuestra condición como mestizos. Las lenguas están muy arraigadas a la identidad y son necesarias para la integración, educación y comunicación de las distintas comunidades. Una lengua es un marcador importante en la identidad de una persona. La lengua representa al pueblo, representa la ideología de una comunidad. Por lo tanto, todas las lenguas merecen respeto y tienen valor porque contribuyen a la riqueza cultural de esta nación. Es por ello que lo que considero aprobarse y a la comisión que una servidora preside, aprobarse en todos sus términos la iniciativa en estudio, ya que resaltar las lenguas indígenas mediante la declaración del 2019 como año de las lenguas indígenas va a fortalecer las raíces de nuestro pasado. Muchas gracias.